muy buenas amantes de la animación hoy les traigo los estrenos hidrógenos abril 2022 con hidrógenos me refiero a los animes sagrados como ya sabrán las fechas de estreno nombradas en este vídeo son de sus salidas en japón además las fechas no son del todo correctas ya que si los estudios japoneses quieren pueden retrasar o con suerte adelantar dichos estrenos sin nada más que decir empecemos in ko kiyoshitsu no saimin saikatsu shidoroku capítulo 1 y 2 aquí veremos a un sensei que posee una libreta muy extraña donde he visto esto antes otra parodia a death note su funcionamiento es muy fácil el portador debe anotar las órdenes en la libreta y la víctima digo la waifu debe leerla directamente del cuaderno para que funcione básicamente igual a la dream note el giro hará lo que todos haríamos en su situación con dicho poder usará la libreta y salvará al mundo yo soy la justicia no es cierto el sensei se comerá a todas sus alumnas a la primera la que se come es a megumi la típica idol escolar que todos le quieren dar como cajón que no cierra pero ese placer lo tendrá nuestro saiko no giro la segunda afortunada será yaya heredera del maestro de ceremonia del té en kioto una waifu con mucha clase que tiene el tubazo de un camión la cintura de un cucharón y unas o pais colosales no me estoy inventando nada así la describen será dirigido por el dios del olimpo ken raica producido por ante chinos animado por ti rex y ambos episodios se estrenarán el primero de abril un dato curioso es que el proyecto también tendrá una versión live acción ésta se estrenará el 5 de abril de este año cuatro días después del hidrógeno todo lo que buscó para informarlos al menos déjeme un like y suscríbanse otaku niyas así gal toca capítulo 1 qué rico un hidrógeno de gals que bien pero será animado tal vez por q miami que mal shogo es el típico otoko que huele a limón este es convocado al gimnasio lugar donde se reúnen las guiarú y una de las gals perdió una apuesta y ahora debe comerse a nuestro giro pero después ocurre algo raro la guiarú no puede olvidar el titán colosal de nuestro saiko no giro un día ambos protas se reencuentran y deciden volver a aumentar su árbol genealógico no sólo eso el otoko vuelve a la gal su novia si logras tener una novia gyaru serás el próximo camisama del nuevo mundo tienes mi respeto stark mientras otros tienen de novia una gal nosotros aquí ajusticiando el ganso todos solos así no esa como bueno toco que se respeta shogo lleva ayuda a su casa y le enseña todas sus figuras de anime bien seguro así le enamora más de hecho si funciona la gal se siente celosa por las figuras de waifus a lo que le dice a nuestro giro para que quiere muñequitas si ella ya es su muñecota así le dijo será producido por queen b y animado tal vez por q miami y su estreno será el 8 de abril anehame ore no hatsukoi gajishi nawake ganai capítulo 2 continuamos con esta historia norteña donde nuestro prota llamado akira se comió a su onesan llamada rio luego de que nuestro giro fantaseará por mucho tiempo con ella en este segundo episodio ambos van al telo el prota se siente algo incómodo al ser su primera vez en este lugar río lo calma y se dan un buen baño ya sabemos lo que se vino después así es chiquitingo será producido por mary jane animado por bray botley y esperamos su estreno también para el 8 de abril y a mitsuki murameltic limit capítulo 2 el primer episodio de este hidrógeno aún no se estrenó la trama va de un prota que decide ir de viaje a un pueblo en particular donde adoran a los hombres pero muchos de estos desaparecen nuestro saikuno giro no cree en esas cosas y llega al lugar donde les dará vueltas como polla la brasa a las waifus este prota es muy valiente o muy tonto será animado por shoten y esperamos su estreno para el 28 de abril papakatsu capítulo 2 nuestro giro se volvió a casar y su nueva hija no lo respeta el prota tiene un pasado de origen delicioso este se comía waifus de preparatoria para que su hija no vaya por ese rumbo nuestro saikuno giro la educará dándole como cajón que no cierra por cierto al café donde va diario el prota hay una camarera que está enamorada de nuestro giro esta es amiga de la hija pero esto no lo sabe el prota una noche los tres se encuentran y tal parece que tendremos chiquitín go masivo en algún futuro la animación estará a cargo de nur y su estreno será el 28 de abril cosplay chen capítulo 3 continuamos con esta historia un poco rara una waifu que es muy alta pertenece a un grupo de cosplayers a causa de su altura no encuentra muchos cosplays de su talla algo muy raro de esta prota es que cuando usa algún disfraz empieza a rolear pero muy bien cuando se quite el cosplay la waifu no recuerda nada de lo que hizo un día encuentra una tienda con muchos cosplays a lo que se prueba uno que dicho traje le pertenece a una waifu de otro hidrógeno del estudio el gerente de la tienda que es un físico culturista le encuentra y empieza a rolear con ella de paso aumentan su árbol genealógico esta vez al parecer la prota volverá a la tienda y se probará un traje de vampireza en este episodio también tendremos un poco de bondalle será animado por mozou senka y esperamos su estreno para el 28 de abril no que use it remake capítulo 1 un hidrógeno basado en un remake de un videojuego de citas su primer juego salió en 1992 y su remake en el 2021 y esta vez tendremos una versión animada aquí jugaremos como un estudiante durante sus últimas vacaciones de verano en el instituto donde tendremos que escoger entre 14 waifus espero que haya la ruta de la alem como típico de estos juegos tendremos que quedar con ellas salir con ellas hablar con ellas comernos a ellas y muchas cosas más hasta conquistar sus kokoros pero hay que tener cuidado ya que no somos los únicos detrás de las waifus con un poco de esmero podemos hacer que todas se enamoren de nosotros y así lograr el real chiquitingo masivo no creo que haya netorare aunque el director será otro dios del olimpo que tenía ansias de volver a escuchar de él el único inigualable y original takashi nishikawa quien dirigió otomedori tengo miedo tengo miedo sigo pensando que no habrá netorare será producido por la piña pin pineapple animado por seven y su estreno será el 28 de abril errori man capítulo 2 esta vez veremos a un salari man que después de trabajar visita páginas donde waifus de preparatoria brindan su cálida compañía un día mientras navegaba por internet se encuentra a su sobrina esta rompió el teléfono de su amiga rubia por lo cual está en dicha página nuestro giro le da el dinero para comprar el nuevo teléfono no sin antes comerse a la waifu tiempo después se vuelve a encontrar con ella y vuelven a aumentar su árbol genealógico el prota descubre que la amiga de su sobrina a la que le rompió el teléfono es muy mala como buen adulto nuestro giro tratará de educarla en este nuevo capítulo veremos al prota en el colegio de la rubia a lo que le dará como cajón que no cierra será animado por poropetit y su estreno también será el 28 de abril bueno chicos llegamos al final de este vídeo purificador si les gustó regálenme un rico like y dejen un comentario para que youtube nos trate bonito también suscríbanse y denle a la campanita así les avisarán de nuestras próximas reuniones sagradas quiero mandar un saludo a los miembros del canal a los grandes san walker mister levy y a justin 360 muchísimas gracias por apoyar al canal y también muchas gracias a todos por ver el vídeo yo soy vino y sin nada más que comentar adiós